Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, no se vale, una, dos y tres Yo soy, yo soy, yo soy saludable, yo soy, ajá Cepillarse los dientes cada día, después de comer por dos minutos Que es mucho más rápido Lavar mis manos después de ir al baño, antes de preparar comida, antes de comer, después de embarazo Ahora, yo soy, yo soy, yo soy saludable, yo soy, ajá Yo soy, yo soy, yo soy saludable, yo soy, ajá Vamos a ser los más coordinados, ya tenemos la idea, un poquito más rápido